hola a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a mamá h hoy os voy a hablar sobre cómo elegí yo qué opciones hay para llevar a dos hermanos que son que se llevan poquito tiempo porque hay carros gemelares que está muy bien pero que son para la misma edad y en caso de tener dos niños de poquita que se lleven poquito pues hay que combinar para el mayor para él para el pequeño y entonces hay que buscar soluciones diferentes os voy a ir enseñando por aquí o por aquí van apareciendo las opciones que he visto que podéis en google buscar carritos carritos para hermanos que se llevan poquito y os salen mil ideas para ello os dejo aquí los primeros que estáis viendo son los que combinan que puedes combinar silla con con lo que es capazo con lo que es el maxi cosi y entonces son muy buenas ideas para eso para combinar con distintas de distintas edades luego para cuando son más mayores que yo a mí es lo que me servía al principio pero luego con la pequeña no me servía pues es el combinar no sé cómo se llaman es unas sillas que se acoplan a la silla principal y se queda como si fueran dos pero es una silla más pequeñita yo es al final la descarte por el precio porque eran como 70 euros o casi 100 euros lo que valía y no lo veía yo porque tenías que saber exactamente la forma del tubo del 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 de la silla entonces yo llevaba la haner rider y no se me adaptaba a esa silla y entonces lo descarte luego otra posibilidad son los carros gemelales gemelares dobles yo esa la vi factible para cuando el peque y el mayor se me hicieron grandes lo vi factible pero la cuestión era que entonces vivía en otra casa y como iba diciendo que se me interrumpen la veía más factible porque era como más fácil de manejar pero la cuestión era que no me cogía por la puerta de casa no por la puerta de casa sino por el portal de casa entonces tenía que sacar a los niños que el peque era peque aunque eran mayores pero tenía un año o así y luego tenía que sacarlos a los dos pregar la plegar la la silla luego subir las cuatro o cinco escaleras que había hasta casa escalones y luego ya meterlos y entonces qué era que tenía que hacer dejar a un niño cuando yo iba sola dejar a un niño fuera en la calle que el mayor meter al pequeño y entonces pues no fue lo más lo que yo decidí coger eso fue cuando fue más mayor porque nos íbamos a ir de viaje también y necesitaba una solución para llevar a los a los dos al final me informé sobre los patinetes al principio vi los patinetes estos que son de pie que no me parecía tampoco porque yo soy de andar mucho como sabéis y no me parecía llevar al niño de pie ahí no le podía proteger de la lluvia no le podía proteger de nada y entonces no me parecía porque al llevarse tan poco pues yo le tenía que proteger del frío de todo y entonces pues ahí pues no le podía no podía protegerle de nada en ese de en ese este pie y entonces pues descubrí lo que son los patinetes de silla que cogí este que va a salir a continuación que es ese que aparece por ahí abajo y es easy rider que la marca es easy rider tiene lo que es la sillita bien acolchada y viene las las ruedecitas pues tienen lucecitas y es súper mono y súper eso y viene bien porque con el mismo con un plástico del cochecito lo puedes puedes taparle y que no se moje cuando hace frío y puedes echarle una mantita para taparle si hace se hace frío pues se hace lluvia le puedes tapar con el plástico y si hace frío también y le puedes poner una mantita inconvenientes del monopatín del patinete del monopatín no del patinete este pues por ejemplo con el capazo el niño al sujetarse se pegaba con las manitas tenía que tener cuidado aunque ellos cogen enseguida la postura pero tenía que tener cuidadito para no taparse para no dársela en las en las manitas luego ya cuando le puse la silla pues si ya iba más bien iba más suelto pero hoy inconveniente es que por ejemplo para bajar las sillas pues tenía que desmontar el platinete aunque es para bajar las escaleras que estoy muy bien para bajar las escaleras pues tenía que desmontar el patinete bajar lo que es el carro bajar al pequeño montar el patinete en los bordillos si eran que no eran de estos arras de suelo pues tenía que sujetar el patinete para que el niño no pegara golpe porque si no pegaba golpe y ese y esa fue una buena solución hasta que entró en el colegio pero cuando entré en el colegio pues ya era un poco más mayor ya casi no le cogían las piernas en el patinete ya tenía que colocar la silla de otra forma para que el peque fuera viendo la calle ya no alguna vez se mojó porque no me daba el plástico para tanto y entonces pues estuve buscando otras soluciones y es cuando encontré en los carros gemelares en línea que fue el mejor invento para las que tenemos que salir de portales y eso pues es el mejor invento es de la marca os lo dejo también por ahí pues es de la marca jane es de moon es moon jane twin se llama lo buscáis por ahí lo encontré en amazon la verdad es que bastante bien de precio 138 euros creo que fueron y como tenía yo las sillas masicosis y todo de la marca jane y era el mismo tipo de soporte de poner las sillas pues pues me tiré a por banda y es lo mejor que la mejor compra de carro que hice se puede combinar capazo con silla maxi cosi con silla dos sillas sillas dadas la vuelta sillas para los para el mismo lado entonces pues es la mejor le cogí además un lo que es un lo que es un plástico para silla gemelares en línea que se puede que se puede que cubre todo el carro ya el niño no se mojaba ya podía yo con él porque al tener las ruedas grandes la verdad es que lo movías con lo que pesaban los niños lo movía solamente con una con una mano y iba solo es es una maravilla la verdad es que lo recomiendo tienes las ruedas grandes tiene protector de la rueda con lo que si llueve al pequeño que está abajo no le salpica la lluvia ni nada le puedes poner al de abajo le puedes poner su manta le puedes poner su saco le puedes poner de todo para que vaya protegido que a mí es lo que me preocupaba de ir al colegio ir de prisa ir con el plástico ir mojándose el pobre y entonces pues a la segunda que se mojó pues compre ese carro está genial lo puedes combinar es el que ha llevado también la pequeña con el peque hasta antes de la pandemia que tenía cuatro añitos y cuatro meses y entonces fue ya luego ya cuando volvimos a salir pues ya tenía casi cinco años y ya pues andadito andadito pero hasta entonces pues será donde iba se cansaba se iba y se dormía se iba y puedes echar la silla para traslada abajo se puede dormir y aunque lo veáis muy apretado el capazo con la silla colocas bien lo que es el las piernas para que las lleve bien puestas la hechas para atrás y va súper genial el niño ahí y super supe va muy a muy cómodo que a mí era lo que me preocupaba también que fuera caliente que fuera protegido ante la lluvia y que fuera cómodo así es que es la mejor compra que hice y entonces pues es el mejor invento que hay como iba diciendo el único pero que tiene este carro es que por ejemplo cuando está un poco descompensado que el niño pequeño va el niño grande va abajo y la pequeña arriba tiemblan un poquito las ruedas eso han él lo mejoraría lo hay esto en han en un toné toné lo mejoraría pero vamos en cualquier caso es un carro que ha resistido carro y carretas ha resistido mil caminatas ha resistido todo y la verdad es que genial he podido y han ido protegidos y todo ellos lo que os aconsejo cuando vayáis a mirar todo este tipo de cosas pues además de que el niño vaya cómodo que sea práctico que le puedas tapar que se te sirva para todas las épocas del año pues que os coja en el ascensor eso es muy importante si tenéis ascensor porque por ejemplo en mi ascensor coge genial ahora que vivimos en otro sitio coge genial pero por ejemplo en el ascensor de mi padre lo tengo que colocar tengo que acoplar lo tengo que buscar el ángulo los otros tienen si va el mayor pues tendría tenía que ir en una esquina ya porque no lo utilizo tenía que ir a una esquina y entonces pues que os coja en él en él en el ascensor que os coja por el portal que no tengáis que dejar a los niños por ahí tirados para para poder llevarlos y eso es lo eso es lo principal que es que sea barato porque los hay de los hay de 600 700 800 los hay de 100 100 los germelares que van dos sillitas de chico creo que eran 150 euros o así o entonces pues buscar y lo que más se os venga porque es eso si os compráis un gemelar en el de estos a lo ancho de dos sillas a lo ancho pero luego no cogéis por el portal como lo hacéis y vais vosotras solas porque el problema es eso si vas acompañado pues oye pues te ayudan y tal pero si vas tú sola pues como entras lo tienes que mirar todo si tienes rampa para subir las escaleras si tienes pues todo eso hay que mirarlo y hay que por ejemplo si se llevan poco los niños si son yo como se llevan bastante poco que son dos cada uno son dos años y dos meses dos años cuatro meses pues entonces eran pequeñitos y los tenía que buscar pues una solución que ellos fueran cómodos porque se te quedan dormidos que te quedan cualquier cosa y tienes que buscar algo práctico os dejo ya os voy a poner ya todas las fotos que os he puesto abajo de los carros gemelares que he visto por internet os lo dejo aquí al final espero que os haya servido mi experiencia lo que es lo que hay que buscar para encontrar un carro gemelar apropiado para hermanos que se llevan poquito tiempo espero que os haya servido darle un like suscribiros y nos vemos en los siguientes vídeos adiós 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 Gracias por ver el video.